No te dejan tener negocio con las pilas de trabajo que hay, tenerlo como tienen que estar. Yo tengo un souvenir y el souvenir no podemos sacar nada a la puerta ni poder de eso, que lo bonito de los souvenirs en todas las ciudades es que se vea lo que hay. Se ve en todas las ciudades y aquí en Granada por lo que se ve no se puede. Que debían de un poco estar pendientes del autónomo, que aunque no es la gran empresa grande ni la gran multinacional, pero es la pyme que abarca un mercado muy grande de trabajadores y de empresarios pequeños. Todas las ayudas que se le da al autónomo son pocas, porque el autónomo es el que está levantando España.